Hola, hoy vamos a hacer una grulla. Para empezar, tenemos que doblar el papel a la mitad, así, como un triángulo. Y una vez teñido así, vamos a hacer lo mismo con la línea que está acá. Y nos queda así si lo hacemos todo bien. Después lo vamos a doblar a la mitad, bien prolijito. Y vamos a hacer lo mismo del otro lado. El video lo puede pausar. Ahora vamos a pellizcar estas cuatro puntas que vemos acá, las principales. Y vamos a pellizcar, pellizcar, pellizcar hasta el medio. Y una vez teñido al medio, vamos a cerrar estas dos partes. Y nos queda un rombo así. Una vez teñido este rombo así, vamos esta pestaña a la línea del medio. Así. Y ahora del otro lado. Que nos quedaría un tanto así. Luego, vamos a bajar esta parte. Que nos queda así. Esperame. Así. Vamos a volverlo a abrir. Y van a ver que hay como una cosita acá. La levantamos y va a quedar como una florcita. La florcita. En el medio, la florcita le vamos a hacer de la pestaña al medio. Bien prolijita. Y lo mismo del otro lado. Nos va a quedar así. Una vez teniéndolo así, vamos a hacer lo mismo, pero en la parte de atrás. Exactamente lo mismo. El rombo. Todo lo mismo. Termino esta parte y ahora les enseño la otra. Igual yo lo hago rápido. Lo vamos a tener así. Luego, van a ver que acá se abre. En la parte donde están los piecitos, vamos a doblar esta parte hacia el centro. Lo mismo del lado derecho. Y lo mismo atrás. No va a quedar así. Después van a ver que se va a abrir acá. Vamos a doblar la parte que hicimos. Y doblar la parte que hicimos. Nos va a quedar así. Vamos a levantar un piecito. Acá va a estar la línea marcada. Vamos a levantar el piecito. Y el otro piecito. Para arriba. Todo para arriba. Vamos a aplonar bien. Y vamos a activar de las dos alitas. Despacito. Tengo que acomodar esto. De las dos alitas. Vamos a abrirlas. Así. Y después le agregamos el toque final. Que es ahí. Me salió mal esta. Porque lo hice muy apurado. Pero la grulla tiene que quedar así. Si va a ser todo bien y tranquilo. La grulla va a quedar así. No, si es una expectativa y realidad cualquier cosa. En realidad esta grulla la hice yo. Pero más tranquilo. Terminamos con el video de hoy. Y nos vemos. Y nos vemos. Y nos vemos.